Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo. Nos encontramos con Will Fiorillo en esta oportunidad aquí en la ciudad de Bogotá, haciendo medios de prensa y por supuesto presentando también un nuevo trabajo musical. ¿Qué tal Will? Pues emocionado de estar aquí presentándoles mi nueva propuesta musical y pues gracias a ti por abrirme las puertas de tu canal y un saludo para todos los que nos están viendo. Muy bien, bueno, champeta ¿no? ¿Y otros géneros musicales? Siempre tenemos como que ahí el tema urbano pero ahora mismo estamos dedicados a la champeta 100%. ¿Desde qué edad arrancó con la champeta? Bueno, con la champeta arranqué hace 3 años, con la música arranqué hace 10, 15 años pero con la champeta arranqué hace 3 años. Empecé con una canción que se llama Date la Vuelta que fue una de las canciones más importantes del carnaval hace 3 años. Después vinimos con otra que se llama Se Resbaló, una de las canciones más sonadas del momento en la costa. Luego salió Currucaco, otra canción muy importante en otros carnavales. Y ahora venimos con el TBT que es una canción que se viene con el Rey de Rocha. ¿Ha sido un triunfador entonces en carnavales? ¿Qué premio le han dado? Bueno, hemos tenido premios Luna, hemos tenido los dos premios Festi y Champeta en los 3 años que hemos venido en la carrera y pues estamos ahora aspirando a otro premio Luna a ver la nominación con el favor de Dios. ¿Su música solamente se escucha allí en la costa caribe o ya en el interior de repente también se escucha con fuerza? Bueno, en el interior se resbaló, se escuchó muchísimo. No solamente en el interior, Date la Vuelta se escuchó en todo el mundo porque el Pío Valderrama la volvió viral a nivel mundial con un baile que hizo unos pases. Y pues me mandaban videos de Francia, de Estados Unidos, me mandaban videos de Inglaterra, de todos lados. Y también estamos sonando muchísimo en Panamá y en Estados Unidos. ¿Su equipo de trabajo cuánto lo constituyen y si ha hecho colaboraciones con otros artistas? Hace unos días estuvimos haciendo un listado para unas escarapelas y teníamos el grupo de trabajo de 25 personas, un grupo grande porque nos gusta trabajar mucho con banda completa, banda en vivo. Entonces es un grupo amplio pero es un grupo que se maneja muy bien en la tarima. ¿Y ha tenido oportunidad de viajar al exterior a presentar su música? Claro que sí, en México estuve cantando hace un año, prácticamente un año y pues estamos en planes para viajar a Estados Unidos también a una gira allá. Muy bien, ¿Willian ha nacido dónde y de padres músicos también? En Barranquilla mi mamá canta pero mi papá juega fútbol, mi familia es futbolera, la familia Fiorillo es familia de fútbol, mi abuelo, mi papá, mis tíos. Pero decidí encaminarme por esto de la música, me gustó muchísimo, me apasiona mucho y aquí estoy. ¿Y a usted algún día le gustó el fútbol? Claro que sí. ¿Quiso hacer alguna cosita? De pronto con el pibe no te jaló las orejas por no seguir con el fútbol. No, claro, eso fue una noticia grandísima en el círculo de nosotros, de los futbolistas como tal, porque mi papá anda con ellos para arriba y para abajo en partidos. Está el pibe, está Pachequito, está Valenciano, está Bolaño y ellos cuando se vieron que yo iba a dedicarme a la música y había desaprovechado una oportunidad de viajar al exterior a jugar fútbol profesional, ellos decían, pero tú que estás loco si tú nunca has cantado, y yo, sí, yo canto, sino que yo no les mostraba a ustedes esto. Pero miren esta faceta, empezaron a escucharla, les gustó mucho y hoy en día son las primeras personas que me apoyan. Excelente. Página de internet donde lo puedan ubicar para saber un poquito más de la historia del señor Fiorillo. Claro que sí, en todas las redes sociales aparezco como soywilfiorillo, arroba soywilfiorillo y en YouTube pueden encontrar el TVT de Wilfiorillo. Presentaciones para este ya a finales de agosto, septiembre y final de año, esto ya no acabó. Claro que sí, estamos ahí, se vienen unas presentaciones para Amor y Amistad, se vienen unas giras en todo el municipio del Atlántico y en toda la costa, y se vienen cosas chéveres en Bogotá también con el Rey de Rocha, vamos a estar por acá, vamos a estar en San Andrés también, y estamos muy emocionados y preparando lo mejor para la gente. Felicidamos todos los éxitos, Wil, de verdad se lo merece, es carismático, se expresa muy bien, lo felicito, y bueno, que tenga muchos éxitos no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, haciendo quedar muy bien el tricolor nuestro. Claro que sí, siempre es representar a mi ciudad, representar a mi país y representar a la gente que siempre está apoyándome, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a ti por apoyarnos también y por abrirnos las puertas, y ya saben que toda la gloria siempre es para Dios. Amén. Wil Fiorillo con nosotros aquí en el Canal UZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.